A pesar de la intensísima sensación de calor que estamos teniendo, podemos atribuirla más que a las altas temperaturas, tampoco es que haga frío, al concepto este de bochorno, un tiempo de bochorno. Estamos en torno a los 30 grados, les recordamos aquello de que el mes de agosto no fue particularmente cálido y que cuando más calor hacía, que para algunos era mucho y para otros era demasiado poco, estamos en torno a los 36 grados, estamos en torno a los 30 de temperatura máxima, con lo cual calor, calor, calor no es que haga un calor sofocante, es la parte sofocante precisamente ese bochorno al que nos estamos refiriendo. Vamos a seguir durante, al menos el martes, con esa inestabilidad, con esas nubes de evolución que pueden dar lugar a tormentas por la tarde. Seguimos a la secuencia de fotos que nos ofrece la Agencia Total de Meteorología. Lo más destacable, bueno, por aquí tenemos ya los restos de cierto huracán que nos visitó durante los últimos días. Bueno, como ven ustedes, ahí empiezan esas nubes de evolución, como ven, a partir de aproximadamente la una del medio, es cuando empiezan a hacerse más notables. Por lo que decíamos, ex-Helen, teníamos a Florence, que la ha transformado en una depresión, está por el centro de Estados Unidos, tenemos a Helen, Isaac, está también prácticamente desaparecido en la zona del Caribe, al sur de Jamaica, una depresión también. Y Joyce, que es una depresión que, por cierto, cada vez se va desorganizando más, con lo cual es bastante difícil que llegue a alcanzar siquiera la categoría de tormenta. Bueno, pues como ven, Helen, alguna perturbación ha dejado, sobre todo en la zona de Galicia. Mar gruesa, como decimos, Joyce, bueno, se está dirigiendo en dirección sur-sudeste. Por lo demás, pues como ven ustedes, una zona de pantano barométrico, lo que decíamos del bochorno, prácticamente vientos en calma, pero seguimos teniendo esas bajas presiones relativas que van a hacer, lo de las nubes de evolución, como ustedes, siempre en el último mapa de la serie, correspondiente a las 8 de la tarde, aparecen probabilidades de lluvia, porque como ustedes, este sería el correspondiente al miércoles, 2 de la mañana, 8, 14 horas, 20 horas. Por lo demás, siempre la última tiene más posibilidades de precipitaciones, como hoy para el miércoles, ni siquiera eso. Por lo que se refiere a la temperatura, como es la temperatura más cálida de nuevo, la zona del Valle del Guadalquivir, Campiña, pero estamos hablando de un máximo de 36 grados, tampoco una temperatura especialmente alta, y como ven ustedes, en la zona norte bastante más baja, incluso para el martes vamos a pegarle un tironcito más, como ven en la zona de Hornachuelos, ahí en el Valle del Guadalquivir, vamos a ver como las temperaturas incluso pueden bajar por debajo de los 20 grados de máxima. El tiempo que vamos a tener mañana, bueno pues, intervalos nubosos que van a ir aumentando a lo largo del día, con nubes de evolución, con muchas posibilidades por la tarde, en nuestra zona, de que esos intervalos nubosos, esas nubes de evolución se transformen en lluvia, posiblemente tormenta, e incluso, perdón, quizás granizo, que puedan ser localmente fuertes, lo que es una tormenta de final de verano. La temperatura va a bajar un poquitín, estaremos en torno a los 29-30 grados, y en torno a los 16-17 de mínima. Como decimos, lo único que hay que tener en cuenta mañana es que podemos encontrarnos con alguno guacero que puede ser fuerte, sobre todo en las horas centrales del día, entre las 12 y las 8 de la tarde. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a las mismas horas. Hasta ese momento, cuídense, sean felices y no me sean infieles.